Escucha, que el amor Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que enseña que una canción Puede arrancar el corazón Ese soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había fechado así Me había pegado así Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que enseña que una canción Puedo arrancar el corazón Puedo arrancarte el corazón Ese soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había fechado así Y me había pegado así Y me había pegado así Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor 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 Gracias.